Vamos a continuar porque me dice lo que dice la siguiente noticia, dice Martillazos en los juicios del Partido Socialista Obrero Español antes del 23J. Investigaciones frenadas y hackeos en Tito Berni, los Puch y el caso azul. Dice, las elecciones están a la vuelta de la esquina y casualmente los distintos casos de corrupción del PSOE en fase de investigación judicial han encontrado dificultades. Hackeos en la fundación del gobierno vinculado a Tito Berni. Daños informáticos en las sociedades de los hermanos de Shimo Puch regados con subvenciones. Falta de equipos especializados de la UDED en el caso mediador. O requerimientos de información que no se contestan o se retrasan en el caso azul. Sea como sea, todo lleva a la ralentización del ritmo de la investigación justo en los coletazos finales de la legislatura de Pedro Sánchez. Los casos se repiten y dificultan directamente la calificación y sobre todo la colaboración con la justicia. Y ocurre en infinidad de casos ligados presuntamente a la corrupción del Partido Socialista. Pues amigos, ahí tenemos el manoseo, el manoseo de la justicia. Porque claro, no puede haber socialismo, esto ya no es socialismo, esto es más parecido al comunismo, sin un dominio prácticamente total de la justicia. Porque lo que estamos viendo aquí es, en los casos de corrupción del Partido Socialista, muchísima gente que se ha librado precisamente por fallos judiciales, que hemos visto, por fallos de procedimiento, y ahora vemos que los casos principales que afectan al Partido Socialista, como el Tito Berni, el caso azul, o el tema de las subvenciones del hermano de Shimo Puch, pues directamente se paraliza todo misteriosamente. Pero provocados por ellos, que esto es como en el caso, es el mismo caso que los ERE. O sea, lo que pasa es que la incompetencia, no, más grave, la irresponsabilidad de no colaborar con la justicia. No es la justicia, en mi opinión, habrá algún juez que le parezca bien y que esté de acuerdo. Pero no, aquí lo que hay es obstrucción a la justicia, que es lo que pasó en el caso ERE. Y si no, acordaros de la jueza Laya. O sea, continuamente se quejaba de que no le daban los papeles, de que retrasaban los procedimientos. De hecho, bueno, 10 años tardó o más, casi 11 años, el caso ERE en dilucidarse. Y todavía hay casos que tienen que ver coleando por ahí. O sea, cuidado, lo que están haciendo es obstruir la justicia, es romper cosas. Estos que decían tanto del PP, que había roto no sé qué ordenador y tal, bueno, pues... Bueno, empezando por la presidente del Congreso. Esto es lo que mejor se le da. Que directamente no dio las tablas, ni los teléfonos, etc. Por eso, o sea, si es que son... O sea, es el Partido Socialista el que no colabora con la justicia. Luego la justicia a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues... Como estamos en proceso electoral, pues paramos y seguimos después. Que eso lo ha dicho muchas veces el Supremo. El caso ahora mismo está subyúdice y no vamos ahora a decir nada, ni a hacer sentencias, ni nada. El secreto del sumario y a la vuelta a las elecciones ya veremos. No, es que este no es el caso. El caso es en todos los que has mencionado es... O no les han dado información, o retrasan los procedimientos, o han roto cosas, o han desaparecido cosas. O sea, es el Partido Socialista el que no quiere colaborar con la justicia. Y hay que recordar que la moción de censura se ganó porque aquí no había transparencia y la corrupción campaba a sus anchas. Y ellos venían a regenerar el país y a ser transparentes totalmente. Pero claro, que es que corrupción... Bueno, pero a tomar nota. Corrupción y Partido Socialista es cuando ustedes van al diccionario de la lengua española y ponen la palabra corrupción, generalmente salen las iniciales de un partido que se constituyó hace 140 años y que lo hizo un tal Pablo Iglesias.